Alba compadre, por ahí están pidiendo Por ahí las nieves de enero Lo vamos a convencer con mucho gusto compadre Vámonos Recio y dice Más o menos así Cuéntale compadre Si ha llegado el momento Chantita del alba De hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Si tú Dime veras Y al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la vergen Y luego el casarnos Serían Lo primero Ya se fueron Las nieves de enero Y llegaron Las flores de mayo Ya lo ves Me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Ya se fueron Las flores Y llegó el invierno Y tú Y me esperas Es por eso Te digo Se llegó El momento De hablar Sin mentiras No soporto Ya más Tus mentiras Esa espera Me está destrozando Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso Por irme Esperando Ya se fueron Las nieves de enero Y llegaron Las flores De mayo Ya lo ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Te lo callo Ay, que da copa Al mirar Y me ha ocho Como你有 Noimm E 吗 B